Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y por fin volvemos a esta maravillosa región, como digo siempre, el región vecino Y si no, ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿Por qué vamos a hacer? Pues ¿qué vamos a hacer? Pues íbamos a estar jugando pues a otra cosa Que no me gustaría ni mucho menos Por lo tanto, tacita de café, mano para continuar como es debido a esta maravillosa serie Que como digo, nos hemos quedado... bueno, antes de nada voy a... porque quiero... no huele un poco raro aquí Pues no sé si huele un poco raro aquí, pero voy a utilizar al señor búho, el señor búho y le voy a poner una velita por detrás Y un mechero, y hoy me apetece que huela a la habitación, que huela a la casa entera, que huela un poco a... ¿qué es esto de aquí? Esencia al aceite vigorizante, coco, esto es para estar vigorizado, vigoron, jejeje, madre mía Vamos a echar aquí el chorrito, hay que que se vea Hay un poquito... hidromiel... de coco A ver si voy a echar un poquito más A ver si, para que dure Un poquillo más, que se quede integrado el olorcillo este, que huele muy bien, huele Me encanta el coco, me gusta el olor, luego el coco en sí Tampoco lo he probado, ni tengo intención de hacerlo Entonces vamos a encender esta velita, como si de semana santa se tratase Ahí está Aquí tenemos Y antes de que me queme, lo ponemos aquí abajo Esto se pone aquí abajo Y ala, a esperar a que se vaya evaporando poquito a poquito, suave suavecito Esta maravillosa esencia de coco Así que nada, vamos a continuar Y nos habíamos quedado aquí, voy a hacer un review del equipo, como hago siempre Review del equipo que he leído a levear, menos mal, porque es que yo creo que aún así nos van a comer Tenemos a Mayora, el gato, ceadeus, jorge, meraxes y rafa mora Los niveles ya veis que están rondando Mayora hasta el 48 A ver si aprendía algo, no me había aprendido absolutamente nada Es tristísimo, es muy triste, es muy triste Ay, madre mía Fuego fatomasa cósmica y puño de anaje Veis que falta uno, porque le he tenido que enseñar corte para ir a por el MTs Que ahora os voy a enseñar Y sin más, luego por lo demás, pues le he enseñado de este, yo también por lo lado de las MTs Ceadeus sigue igual, jorge sigue igual me parece Puño certero, creo que tiene nuevo Y meraxes igual Y este, rafa mora, me ha aprendido pulso Pulso umbrío, pulso umbrío, eso es, tenía tajo umbrío Y le he enseñado pulso umbrío, que es lo que he aprendido Y ya está, se me ha ido el cortocircuito un rato por ahí Y luego en cuanto a las MTs, tenemos nuevas Tenemos, 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 tenemos rayo hielo Gigadernado, que lo tenemos nuevo, tenemos terremoto Tenemos psíquico Bombardón que lo teníamos ya Y luego por, no sé si algo más nuevo Creo que sí, he ido por unas cuantas Pulla nociva Y poco más, no, no, no hay mucho más Entonces, mi idea, ¿cuál es? Mi idea es pasarme a este gimnasio O que, igual les enseño ya las MTs, eh Voy a enseñar ya las MTs Antes de nada, porque Es el equipo que quiero llevar a la liga O sea, no me puedo permitir perder unos Pokémon No puedo Vale, mínimo Tengo que, tengo que enseñar terremoto a alguien Porque es el, el ataque que me va a valer y excavar El ataque que me va a valer para, para todo Y lo aprenden bastantes A ver, ¿a quién le enseño esto? Jorge le vendría bien También por cobertura un poco al tipo de juego Eh, a Mayoral sí que le voy a enseñar Y luego le voy a enseñar psíquico Y ya está Y luego, pues, puño, eh Puño de naje, pues no sé si tengo algún Más PP o algo para dárselo Y ir tirando con eso No tenemos otra Entonces, no sé Igual le enseño terremoto a Jorge Ahm Homerax No, Jorge Bueno, mejor Jorge Yo creo que es mejor Jorge que ya va por la parte física Entonces le vamos a quitar puño certero Y le ponemos terremoto Ahí está Genial Psíquico Psíquico sí que le voy a enseñar a Mayora Porque no va a aprender nada No va a aprender psíquico corte Pues ya le enseño esto Y excavar igual No sé si enseñárselo No aprender a nadie, ¿no? No Vale, entonces nada No he dicho nada Y por lo demás yo creo que ya está Porque A ver, rayo y hielo ¿Quién puede aprender rayo y hielo? ¿Cadeus solo? Solo enseñaré a Cadeus, eh Al final Yo creo que sí Es un ataque muy bueno y A ver No sé qué tenemos por aquí Gigadrenado Es que ahora en el gimnasio este Que es el tipo acero O del tipo eléctrico Ay, madre Bueno, como es el último gimnasio Ay, ¿qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo ¿Qué hago? ¿No? Ahora Eso, os digo Que como es el último gimnasio Pues voy a dejar esto Le veo este que hago por aquí Para hacerlo un poquillo más ameno Y así vamos hablando un poquillo De cómo van las cosas No por la vida, ¿no? ¿Cómo va la vida? ¿Va bien? Voy a tener que utilizar a Jorge todo el rato Súper diente Esto nos baja a la mitad La madre que lo pasó Terremoto Terremoto y fuera, ¿no? No entiendo que va fuera Terremoto se va a cargar a todos Terremoto se va a cargar a todos No sé si tengo pociones Ha pasado No sé si tengo pociones Creo que sí A ver Voy a mirar Super pociones Pero no tengo mucho Tengo que ir a comprar Más PP Y más PS tengo Y a ver Bueno, esto ya lo ordenaré Tengo un caramelo raro Igual lo doy antes de De la liga a alguien Antes de la liga No, igual se lo doy A ver este Este quiere mandanga Este quiere que le den mandanga A ver Y objetos también tendría que poner Pero bueno Ahora cuando lleguemos al Al jefe jefaso Igual A ver que le hace fuerza bruta Por comparación, ¿eh? Matarlo igual no lo mata O sí, ¿eh? Sí Así pues ahorramos un poco de PP Porque si no Vale No podemos salir de aquí Claro, esto obligatoriamente Tiene que estar Así, ¿no? Sí Vamos por aquí Vale No sé qué decir Referente al canal Como hago siempre Pues bueno Ayer creo Mientras estoy grabando esto El día de ayer Se subió el último capítulo De Mario Odyssey Ya daré las gracias A todo el mundo Cuando suba la siguiente serie ¡Oh, rayo! Ojo, cuidado La siguiente serie Tocha Que ya estoy viendo Más o menos Cómo va a ir O de qué la voy a hacer Va a echar más risas, ¿no? Vuelve la sombra Rayo Miquito seas Esto te mata Voy a andar con cuidado, ¿eh? Porque Ojo Y nada No sé La siguiente serie De Pokémon Que voy a traer Pues no lo sé Fijo Ni fijo Ni seguro ¿Pikachu? No lo sé Ni fijo Ni seguro Porque mi intención Es traer Pokémon Ruby Claro Es la última región Que nos queda Y a partir del año que viene Claro Porque ya me he pasado Todos los juegos O sea Volver a jugar otra vez Pokémon Rojo Fuego Volver a jugar otra vez Yo qué sé Pokémon Platino Por ejemplo Porque vamos a acabar esta Pues igual lo que hago Retomar Pues igual En vez de traer Yo qué sé Es que claro Pokémon Cristal No está aquí No sé La primera serie Me parece que fue Yoto Igual Con Yoto otra vez Pero haciendo esto Haciendo un Hardlock Random Lock Y todas estas movidas Hacerlo un poco más diferente Porque si no Claro Repetir la serie Pues no tiene mucho sentido En un año O sea Ay madre Y no sé Estaba pensando Porque Sergi Collector Me dio la idea De Banjo-Tui Porque claro Es que claro Yo tenía pensado Traer Si voy a traer Yooka-Laylee O sea Me gustaría traer Banjo-Kazooie Antes La saga de Banjo-Kazooie Antes Son solo dos juegos Banjo-Kazooie Banjo-Tui Pero No sé Igual me decanto Por Banjo-Kazooie Y yo Espero que cuando Acabe la serie De Banjo-Kazooie Ya esté Yooka-Laylee Para la Switch Porque si no Jorge intenta Aprender Impactrueno ¿Qué me estás vacilando? Así que no sé Porque si Es que claro Mirando la estantería De los juegos que tengo Es que Es que de Nintendo ya Otra serie de Zelda Si traigo otra serie de Zelda A mí me gustaría Que fuera Wind Waker Pero claro Tendría que traer La versión de GameCube Y estando por ahí La versión de En HD De No sé De Wii U No sé Me parece un poco No sé Yo por mi encantado Yo no sé Pues traer series O sea Que se vean bien Que Wind Waker Se ve genial Pero es que claro En HD Pues es en HD Vale a ver Y no sé Qué más Trae O sea No sé Seguiré haciendo Vídeos Así tipo random Que me van sacando Voy a cambiar La famora Y está ahí Flojito Voy a traer Igual a A Deus Que lo voy a utilizar Un poquito Por aquí Ahora Mientras pueda Fuera Otra serie Así guay Que me gustaría Traer algún día Kingdom Hearts Kingdom Hearts Es que Me maravilla Es Unos videojuegos Que me maravilla Me gusta más el 2 Que el 1 Personalmente Tiene muchísimo Más contenido Está mucho más No sé Pero no sé En HD Esta se la podía traer En HD Porque tengo En la Play 3 Está la versión En HD The Kingdom Hearts Eh Iba a hacer Curar Iba a curar Iba a curar Uh Super pociones Es que Flojísimo La voy a dar igual A Rafa Mora Porque me estoy viendo Muchos cadabras Y así Y la otra Me la voy a guardar Y cura total Sí Cura total La Team Tendría que haber ido a curar Antes de meterme en Jaleo O sea A comprar Que diga Ay, ay, ay Vamos 10 minutos De capítulo Yo creo que vamos a hacer El gimnasio este Y se acabó Lo que se daba Oh Como disfruto Haciendo de Sufrir Castañero Vale Vale Ya está aquí Ah ¿Y cómo paso? Vale Igual tengo que volver Para atrás ¿No? Tiene sentido Es que Para esas cosas Yo soy malísimo Para esto Uf Soy Vamos Malo o no Es que no sé Creo que la estoy liando más Creo que la estoy liando Más Y Ojo No quería hacer corte No, no Aquí es imposible Aquí no me No me soluciona nada esto Estar aquí No me soluciona ab salmon No me soluciona Tina Deal E No me soluciona nada esto Por la ¡Suscríbete al canal! Madre mía Pues no es el tiempo que he estado 16 minutos Llevo grabando A ver No se si utilizar A lo mejor que tengo que utilizar Y voy a mirar si tengo alguna valla Tengo vallas aranja, vallas cidra No tengo nada Vale, ¿con quién empezamos? ¿Con Jorge ya directamente? Luego lo empiezo con Mayora Porque me puede salir algún Pokémon tipo acero al principio No es usual Pero algunos entrenadores vienen a desayarme Soy electro El líder es quien es el tipo eléctrico No se que, vale Después del tipo fuego, el tipo eléctrico es mi tipo favorito Y eso por qué Y aquí nos enfrentamos al líder Este es el padre de Naruto Ay, pues no, mira Qué pena Voy con Psíquico a ver qué le hago Cuánto puede llegar a quitar Psíquico Sé que no tiene Está O sea, no sé que no tiene O sea, que ataca más por la parte física Vale, anda trueno Vale, no sé qué hacer Fuego fatuo Es que Pantalla luz Pantalla luz Vale No me moleste en absoluto Porque voy a ir con terremoto Después de Mayora O sea, que en principio Ahora sí La tira de puño de alnaje Para intentar quitarle algo Es que sí Es que para utilizar Con lo que me gusta a mí este Pokémon, tío Lo mal empleado que está en este juego Sí, claro, no tiene No le puedo enseñar a Bocajarro No le puedo poner Psicocorte No le puedo poner ataques físicos No tiene mega evolución Bueno, la mega evolución Puedo pasar sin ella Ahí está Ahí no me he enterado No sé quién viene Voy a tirar a Jorge igualmente Envipom Envipom Vale Eh... Ultra puño Lo matará Un poquito más fuerte nosotros Agilidad me da igual Porque tengo prioridad Así que nada Vale Y el siguiente Será Lux Rey Vale Terremoto Y Patugai Jorge, usa terremoto Pues no me va a costar Pienso que me va a costar más El último gimnasio Pero bueno El le he veado yo creo que bastante Bueno Nos sigue sacando nivel La liga Pokémon debe de estar Ostras La liga Pokémon debe de estar Por el Más del 50 O sea Evidentemente más del 50 Pero 50-60 rozando Y contra un Pokémon De nivel 60 Yo no hago nada Bueno Nos queda la calle de victoria De la calle por hacer Vale Nos ha paralizado Lo más insato es cambiar Pero claro ¿Quién cambia? ¿Al gato? Que es al que menos le puede hacer Voy a cambiar al gato Si me hace algún rayo carga O una leche de esas Este lo va a aguantar bien Colmillo rayo Vamos a aguantar Ostras Pues no De hecho voy a tirar Este turno No, no puedo Va a curar Esto No voy a poder Uff Que mal tío Ahí Ahí he estado mal yo Ahí he estado mal yo O sea Somos más rápido O sea Este Jorge es más rápido Entonces voy a tirar De cura total Es que nos vamos a comer Si vamos a hacer un cambio ahora Nos lo vamos a comer Onda trueno Vale ¿Le afectará onda trueno también? No me la voy a jugar Es que no sé si me va a aguantar Colmillo rayo Y otro ataque que me pueda hacer No lo sé No lo sé Uff Uff Oh my gosh No sé Voy a mantener al gato De momento Voy a tirar de puño trueno A ver que hace Colmillo rayo Pero es el último Que va a aprovechar O sea Que va a hacer Lo aguanta Pero Muy mal Muy malamente Oh se ha paralizado Bien 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 Se ha paralizado Pues iba a haber usado Onda trueno Vale Puño trueno No creo que lo mate No No lo va a matar Vale Y ahora si cambiamos Y aquí ya nos la podemos jugar Un poco Con la paralización Del Pasa que ya Esa es la probabilidad Que pierda el turno Él No sé yo Cómo va a ir Colmillo rayo A ver si lo aguanta Aguántamelo Aguántamelo Jorge Aguántamelo 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 Terremoto Y ala A Murcia Ahí está Fuera El gato sube Jorge Octillery Octillery ¿Qué hace con un octillery este? Octillery El gato me vendría de lujo Pero mira cómo está Ceadeus He leído bien Octillery era Octillery ¿Tendrá alguna movida Alguna cosa En la serie Porque si no Yo no lo encuentro No sé A ver ¿Qué le hace Sur? No sé ¿Qué hace con un octillery este? No entiendo nada En la serie Seguramente lo utilice Rayo Aurora ¿Qué haces con Rayo Aurora? Giga impacto Y va a tu casa No lo falla Bueno Pues no pasa nada Es que eso no le va a quitar nada Recurrente Vaya por Dios Recurrente Aunque haga 5 No nos mata ¿No? No nos va a matar Eso nos hace 2 Giga impacto Sé que lo va a matar Pero no me la voy a jugar Y voy a tirar igual de recuperación antes Pues acaso me va a hacer otro recurrente Me va a hacer de 5 Y no sé lo que me puede hacer ahí Ahí está Rayo Aurora Y Si hay impacto Yo creo que lo va a matar Yo creo que sí Aunque perdamos el turno Pero No, no lo mata Qué raro Recurrente Dos Tres Cuatro Y cinco Nada Necesito recuperarme del ataque Pues fíjate Rayo carga Payaso Payaso Ay Dios mío Señor Me has mirado a los ojos Ay Dios mío Son más rápidos aún así Ay A ver A ver El gato El gato no podemos sacarle Jorge no podemos sacarle Mayora Mayora Si podría hacerlo Meraxes no lo voy a utilizar No tampoco Y Rafa Mora Vale Pues nada Voy a utilizar No sé voy a sacar a A Mayora Aunque esté paralizado Ay señor Rayo Aurora ¿Qué hacéis haciendo Con Rayo Aurora Tío Vamos a ver Psíquico Pulpo cañón Pulpo cañón Ay 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 Pulpo cañón Recurrente Rayo Aurora Y ¿Qué era el otro? Me acuerdo que era el otro Psíquico y fuera Rayo carga Rayo carga Bueno Rayo carga Podría tener Este Pokémon Podría tener Electro cañón Y no nos lo No No Se está aumentando El ataque especial Y esto Esto ya Tiene otro sentido Aquí ya no me tengo Que reír tanto Aquí Joder ¿Cómo tengo el equipo Macho? Ay 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 Rafa Mora Venga Dejarse su presión Como los Mossos de escuadra Ahí está No Como Mossos de escuadra No Como el stat Vale Vale Este ya se lo va a cargar Un pulso o un brillo Que se lo carga ya Hostia De pulpo cañón Que yo De pulpo cañón En agua normal Y que se radelar Y que se radelar Betelar Espera De la vela Tóngo De belleza Se preparan La piedra Para buscar Su presa Se mete Donde quiera No se puede Controla Es una fiera de la noche Se pinta con su mini falta Debajo de la luna Por gilipollas Jorge, ultrapuño Dime que lo mato un ultrapuño Lo tiene que matar un ultrapuño Ultrapuño, ataque de prioridad no me la juego Mátalo, mátalo o mueres Mátalo o mu... No, 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 no No, no, no Vale ¿Ha utilizado hiperpoción o algo? Yo creo que no lo ha utilizado No ha utilizado ninguna poción No le ha dado tiempo a utilizar poción Ostras, tío, ostras, tío No, 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 que mal, que mal Que mal, no, no, no No voy a llegar a la liga El café se me ha quedado frío Y no tengo ¿Por qué no compro nada, tío? ¿Por qué no compro las cosas? A ver, ha utilizado Luxray Tenía una valla Es que mira como toma el equipo Rafa Mora ha muerto Rafa Mora ha muerto en el último gimnasio Cadeus, olvídate Meraxes, olvídate Mayor ha paralizado y el gato paralizado Jorge, es que es el único que puede hacer algo Es el único Y es que no le puedo utilizar nada Porque si me hace un pulpo cañón Yo creo que un pulpo cañón me mata Raya aurora No, no, raya aurora no Rallo carga de pulpo cañón Yo creo que me lo mata Está a un ultrapuño Pero es que Tengo que tirar de fuerza bruta A ver, tengo que tirar de fuerza bruta Por varias razones Primera, porque no he utilizado Ninguna hiperpoción Y yo creo que este es el momento Que voy a utilizar la hiperpoción Porque si yo hago un ultrapuño No lo va a matar Un ultrapuño no lo mata Si se restaura la vida entera Y yo creo que eso podemos hacer más rápidos No, no sé No sé qué hago No sé, voy a tirar una moneda Voy a tirar una moneda Y dejarlo todo en manos Del rey Juan Carlos Vale La moneda de un euro O sea, el uno para ultrapuño O sea, para fuerza bruta Y la cara del rey Por otra Venga, va, eh A ver si que se vea Que he salido Mierda, no vale Así 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 Que se vea esto de aquí Que es Que es la cara del rey Sí, la cara del rey Vale, ultrapuño Es que no lo va a matar Venga, va, fuerza bruta Ay, no sé Ay, no sé Voy a tirar de fuerza bruta Me la juego Bien Bien, bien, bien Usa el de razaura todo Bien, bien, bien Pues esto pasa Hay que no fiarse de la casa real Venga, fuerza bruta Y luego si no lo mata Puedo utilizar ultrapuño Bien, 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 bien Vale Aunque le paga el ataque Venga, va Ultrapuño lo tiene que matar ya Ay, es que le ha bajado el ataque Ahora no lo sé No lo sé Señor, ¿por qué me has abandonado? Es que tengo que tirar de ultrapuño Porque ese es el ataque que tiene prioridad Es que octiledi es que no sé cuánta velocidad tiene No sé si es más rápido que Jorge Es que no lo sé Es que no lo sé Me la juego con ultrapuño, ¿eh? Venga, va Ultrapuño Mátalo, mátalo, mátalo Muere, mátalo, mátalo No, 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 no Recurrente Bueno, recurrente creo que no nos mata Recurrente no nos mata Que nos haga cinco La madre de... La medalla te la vas a meter Por donde yo te diga Te la vas a meter la medalla Rayo carga No me interesa rayo carga Dios, 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 Dios Una... Ha muerto Rafa Mora Ha muerto El puto Rafa Mora Pokémon es esencial para la liga Porque claro Si tiene que morir uno Pues que sea lo que más fácil me va a hacer Corriendo al... 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 Al PC Corriendo al PC ¿Cuántas vidas me quedan? ¿Tres vidas me quedan? Ni tres vidas O... O cuatro... Tres, cuatro vidas Se me ha caído el mechero Tres, cuatro vidas Vale, vamos a dejar el capítulo por aquí Porque se va a quedar muy largo En el siguiente capítulo Que lo voy a grabar ahora mismo Eh... Voy a ir a tope No sé, no sé, gente No sé, no sé No sé No sé Eh... Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Uno menos Un abrazo muy fuerte 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 Gracias.